saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín me complace el tenerlos en sintonía y que podamos compartir los cuidados y el cultivo de nuestras plantas de jardín he visto que me han pedido la ficha informativa del culantrillo aunque ya la tenemos en el canal fue uno de los primeros vídeos que hicimos pero como estamos aprendiendo cada día siempre hay algo que decir así que nuevamente vamos a estar hablando sobre el culantrillo esta planta recibe como nombre botánico o nombre científico adentros capelus veneris vamos a ver la ficha informativa de la misma y cómo podemos cuidarla cómo hacer que se reproduzca y se mantenga aunque sea una planta perenne sin antes decirte que te suscribas que le des a la campanita para que pueda recibir las notificaciones de cada vídeo del canal y que compartas los vídeos que están suministrados en el canal como fichas informativas de las plantas del jardín como siempre en cada vídeo hablamos de las características de las plantas como base introductoria el culantrillo pertenece al género adiantum del género adiantum se desprenden muchísimas especies de lechos esto pertenecen a la familia adiantacea son el hechos que están cultivados en ambientes tropicales y templados casi siempre digo lo mismo esto nos da la idea de dónde debemos colocarlo porque cuando traemos una planta desde su hábitat natural y la colocamos en nuestro jardín tenemos que rehabilitarle el espacio indicado a nuestra planta este lecho como te decía anteriormente en la introducción del vídeo se conoce como culantrillo cabello de venus arañuela y culantrillo de pozo o culantrillo de bosque esto es debido a que de donde desprende esta planta es de zonas tropicales y templadas de bosques y de lugares pedregosos este culantrillo es especial para colocar en el jardín porque hace contraste con el color de sus hojas me encantan y son tan delicadas que bueno la mayoría de las plantas es para apreciarlas con la vista hay muchas de ellas que ustedes me preguntan si son venenosas si son plantas dañinas si le hacen daño a nuestros animales o a nuestros niños en el jardín muchas de estas plantas son para apreciarlas son para ver su belleza ver el esplendor y la forma en que fueron creadas y por ello debe de tratarse de manera delicada las he visto en estanques y las he visto en fuentes de jardines son hermosísimas además es el ambiente fresco lo que les atrae por esto esos son los lugares indicados para ella te diré más adelante el truco que tengo para que entonces que no es ningún truco realmente pero te mostraré la manera en la que yo puedo mantenerle a ella el ambiente sin que le haga falta ya que vivo en una zona muy cálida el culantrillo como lo debemos de colocar en nuestro jardín con especial atención entonces notaremos que el sustrato sea adecuado que el ambiente sea adecuado y la cantidad de riego que le debemos proporcionar para que siempre esté así en su naturaleza bien desarrollado para hacernos una idea de dónde iremos a colocar el culantrillo en nuestro jardín tenemos que saber de dónde la hemos sacado y o dónde la hemos visto entonces sabremos que la hemos visto en montañas en lugares rocosos cerca de riachuelos donde puede haber bastante humedad yo las he visto en pavimentos en lugares donde anteriormente había tierra de jardín y ahora hay cemento se ha creado allí un ambiente húmedo un ambiente con bastante concentración de nitrógeno así que ella crece de manera libre las he visto en mis caminatas que hago por las tardes en lugares donde hay bastante maleza por eso algunos sé que mencionarán pero es una hierba bueno yo te mostraré esta hierba y detalles de la misma que te van a enamorar así que el culantrillo o este el hecho como muchos lo conocen es un el hecho es si se llama culantrillo este el hecho crece en lugares donde los ambientes son frescos y donde el sustrato es suave no es un sustrato compacto sino que es ligero básicamente arenoso por esto para nosotros conocer sobre el cultivo y sobre el ambiente donde la hemos de colocar en nuestro jardín teníamos que saber de dónde proviene el proceso de cultivo de esta planta se realiza de la siguiente manera durante primavera y otoño se extraen de la planta madre las diferentes plántulas en las que entonces hacemos la división de la misma y colocamos en el nuevo sustrato que te voy a mostrar a continuación las plantas que hemos extraído este proceso se debe realizar con sumo cuidado porque los tallos del helecho suelen quebrarse con suma facilidad cuando coloquemos nuestra planta en el sustrato debemos de entender que no la podemos colocar a mucha profundidad por varias razones primero porque hemos visto en el hábitat natural que ella se da de manera superficial ya sea entre rocas o en el área del riachuelo como te hablaba pero cuando la cultivamos en maceta o directamente en un área de jardín o una jardinera cerrada que tengas colócala de manera superficial no ahondada sino superficial lo realizamos de esta manera porque esa es la forma en la que debe de ser cultivada este lecho y también porque a la hora de salir los las nuevas plántulas desde el interior de sus raíces necesita espacio y si ahondamos mucho la planta en el sustrato o en la mezcla que vamos a preparar entonces vamos a fracasar en cuanto al cultivo de este lecho así que simplemente prepara la mezcla y colócal el lecho encima de esa mezcla y luego a sus raíces tú le vas a colocar unas piedritas y este lecho se quedará sujeto en la mezcla o el sustrato que hayas realizado esto nos dará la facilidad de que el mismo busque con sus raíces que son finas y también bastante delicadas busque la manera de estar equilibrado si notarás la forma en la que él se da es como si quisiera colgarse por esto y por mucha forma es que nosotros no debemos de incrustarlo directamente en el sustrato sino dejarlo a que sea el que se acomode te voy a mostrar la mezcla que he realizado para cultivar este que también me sirve para cultivar otros más que tengo en el jardín este es otro otro el hecho que tengo cultivado en el jardín a este le desconozco el nombre todavía no tengo su nombre preciso por lo tanto no he podido darte su ficha informativa está cultivado de la misma manera puedes ver acá esta pequeña maceta amarilla es la que retiene el líquido y su sustrato quizá lo puedas ver superficial la misma mezcla lo tengo acá en esta área que he creado para este fin y me ha encantado bastante allá tengo una joya preciosísima que te mostraré en un par de días como la he cultivado está en esta maceta pequeña ya le he hecho una maceta diferente pero no sé si colocarla en otro lugar porque acá le da el sol pero no tanto lo que sé que está creciendo mucho y está bastante hermosa este es otro el hecho que tengo en el jardín aquí hay dos tipos está este que es sumamente grande y en la misma maceta está creciendo este otro pequeño lo mismo de siempre la maceta y la que retiene líquido así yo sé que pueden estar saludables esta que está preciosa ya tiene sus semillas están por aquí míralas allá esas son las semillas por las que se da esta planta este es un vídeo dos por uno esta mezcla que te muestro ahora es tierra de jardín tierra orgánica y fibra de coco y algo de acerrín porque como te dije anteriormente las raíces de esta planta y de cualquier otra de esta índole adiantus son raíces finas raíces que se adhieren principalmente a esta otra mezcla esto es gravilla con arena gruesa tengo bastante en casa la compro y la dejo almacenada en el área de invernadero y esto es lo que me proporciona la aireación en la mayoría de mis mezclas que hago para el jardín entonces en el caso de los helechos le colocamos de esta porción le colocamos un 40 por ciento y un 60 por ciento de esta mezcla esto lo coloco estos son pedazos de barro si puedes buscar en la lista de reproducción del canal en cuanto hablábamos sobre cómo mantener los helechos verdes esto me ayudaba bastante a que las raíces de los helechos se adherían a este barro esto es una maceta de barro troceada que guardo el pedazo porque las utilizo también para las orquídeas esto cuando está húmedo mantiene la planta fresca y lo que hace es que le da las raíces de las plantas aparte de el nutriente por ser un mineral principalmente este género de plantas también le proporciona el ambiente la humedad en las raíces que ella necesita así que cuando puedo siempre le agrego a esta mezcla pequeños trozos trozos casi como estos de barro si no tengo este tipo uso tejas o uso piedra caliza pero casi siempre cuando le colocó la gravilla y la arena gruesa le colocó algo de esto este es un material que también se utiliza pero necesita ser lavado y desinfectado antes de esto también les ayuda así que hago esta mezcla utilizando este material y utilizando este para crearle un poquito de lo que ellas se encuentran cuando se adhieren a las rocas y al área del riachuelo que es como tierra no tierra de jardín pero si directamente no es piedra sino algo de tierra entonces esto me le da a ese ambiente y así están de hermosas como te las he mostrado en este vídeo es posible que al cultivar tu planta notes que ella tiene estrés post cultivo esto quiere decir que sus hojas se marean algunas pueden tonarse amarillentas e inclusive podemos perder algunos tallos pero esto no debe de desmotivarnos a la hora de cultivarla porque pueden resurgir de las raíces de esta planta nuevos brotes así que esperemos hasta el último momento para decidir qué hacer con nuestra planta luego de saber cómo cultivarlas tenemos que saber el tipo de ambiente que le vamos a proporcionar como dije al principio es húmedo y el riego debe de ser moderado moderado quiere decir tres veces por semana y dos veces en invierno y tres en verano pero lo que quería mostrarte al principio que no es ningún truco nada por el estilo pero si me ha funcionado con este tipo de lecho y otros más es que le he colocado una base cita en el fondo de su maceta esta base cita como podrás ver es una base cita normal común y corriente que puedes conseguir o puedes fabricar esto mantiene esta parte con líquido agua de riego y hace que mi planta no pierda voluminosidad porque cada vez que ella se deprime y sus hojas se ponen así un poco tristes algunas que otras hojitas se mueren porque no aguanta la sequía para nada para nada entonces para evitar esto cuando yo riego mi planta en la base cita de abajo ella acumula el líquido al próximo día que es interdiario cuando la vuelva a regar tendrá la proporción suficiente para soportar ese tiempo que nuevamente le toca el riego esto permite que mi planta siempre esté saludable y que no muera por resequedad esto hace que nuestro lecho pulantrillo mantenga ese porte y ese color porque básicamente lo que hace que esta planta emerja en el cultivo de jardín es el ambiente y el sustrato cuando mi planta tenga ya una proporción mayor la colocaré en una maceta diferente una maceta ya destinada a este tipo de plantas que necesitan un plato debajo lo que más me gusta de ella es su bello color y que se adapta a cualquier área del jardín para hacer contraste con suculentas para hacer contraste con cualquier tipo de plantas si le colocas este plato debajo que te he mostrado no tendrás problema en colocarla en el jardín para finalizar este vídeo sobre esta planta llamada culantrillo te tengo que decir que ya luego de nosotros mantenerle todos los cuidados indicados sólo nos resta lucir nuestra hermosa planta en el área que hayas ubicado en el jardín esta planta la podemos conseguir en cualquier tienda de jardinería o si tienes caminatas igual que yo mantente observando el área de los helechos sabes que son en ambientes tropicales y templados allí encontrarás algunos para mí son excelentes e ideales para cualquier espacio de nuestro hogar espero que puedas compartir este vídeo y cultivar esta planta en tu jardín gracias gracias por tu apoyo dios te bendiga y te guardo gracias anis gracias ajalá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.